hoy te voy a enseñar a hacer estas lindas rosas eternas con listón con la orilla color oro es súper fácil y puedes hacer lindas decoraciones así es de que manos a la obra y empezamos lo primero que vas a necesitar es una tarjeta de negocio tú puedes agarrar cualquier tarjeta y la vamos a dar vuelta a nuestro listón para cortar lo que son cada pétalo esto es súper fácil así es de que una tarjetita de negocio la puedes encontrar porque siempre nos andan dando donde quiera que vayamos una vez ya la tengamos vamos a doblar lo que son los pétalos vamos a dejar cinco centímetros vamos a dejar medio centímetro verdad y lo vamos a doblar yo aquí tengo el cautín y simplemente con mis manos los dobló le hago un huequecito y ya se sella lo vamos a doblar y en la otra extremo lo volvemos a doblar que quede recto y de esa manera vamos haciendo todos nuestros pétalos y si tú no tienes un cautín bueno puedes usar tu pistola de silicón vamos a doblar ponemos silicón agarramos el extremo y lo doblamos que queden parejitos así vamos haciendo todos nuestros pétalos y el cautín realmente no es caro y es yo siento que es mucho más rápido hacerlo con el cautín le queda un huequecito al listón pero a la hora de pegarlo no se le nota así es de que no te preocupes porque no se le va a notar ok así es de que aquí les puse los dos vídeos para que ustedes vean cuál es lo más fácil para ustedes esto se me hace un poquito más tardado porque pues si tenemos que estar agarrando la pistola para doblarlo ponerle la gotita de silicón y pegarlo pero igual si tú no tienes bueno con lo que tengas ahora voy a doblar mis pétalos y los voy a sellar de la parte de atrás con esta es un mechero de gas está la puedes comprar en cualquier lic o las venden es de gas haces de que no vas a estar batallando con tu encendedor porque nada más le aplastas y ya le sale el fuego y le vamos a hacer en la parte de atrás para que queden un poquito paraditos ok una vez ya lo tengamos vamos a pegar nuestros cinco primeros pétalos y aquí yo me voy a ir pegando los más juntitos que no me queden tan despegados así es de que me voy a ir de la marquita donde doblamos un poquito más adentro para que queden más juntitos los pétalos y de esta manera hacemos la primera rueda de la parte de fuera ahora sí vamos a pegar 15 pétalos más y yo voy a tomar de guía donde lo doble cada doblez voy a ir encimando lo que es el pétalo y lo voy pegando de esta manera voy a pegar los 15 pétalos vamos a poner una gotita de silicón y lo pongo encima una gotita de silicón y pegamos encima y me guío en el doblez justo en el doblez que hicimos ahí lo vamos a poner hasta tener los 15 pétalos eso es un poquito tardado así que es una manualidad que si se tarda un poquito hacer las rosas pero realmente quedan preciosas así de que puedes hacer lindas decoraciones centro de mesas puedes hacer varias cosas cajas decoradas con estos estas rosas eternas y si quedan bellas yo no he hecho ramos pero las he usado para los centros de mesa una vez yo ya los tenga los 15 voy a agarrar un palito donde las voy a enredar el palito lo voy a meter dentro de uno de los dobleces le voy a poner un poquito de silicón lo jalo para que quede el palito adentro y a la hora de enredarlo no se le ve el palito voy a ponerle silicón a mis primeros cuatro pétalos que yo le doy vuelta un poquito más apretadita porque es el capullo una vez yo ya le tenga los cuatro pétalos los demás la vuelta que le voy dando es más flojita ahí ya no lo aprieto porque tiene que ir extendiéndose lo que es la rosa un poquito silicón y vamos una vez ya lo tenga la pongo boca abajo la aprieto de arriba y nuestra rosa se abre de esta manera mira cómo nos va quedando abierta ahora sí agarro mis cinco pétalos pongo silicón en la orilla y dentro de mis dedos meto lo que es el capullito que hicimos y la voy la pego y mira qué chulas nos quedan estas rosas simplemente son sencillas de hacer y bueno cuestión de práctica para que las hagas súper que rápido y estas decoraciones son las que hacemos